Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y un episodio más de Pokémon GO. Hoy vamos a hablar de cómo aprovechar mejor el día de la comunidad de Totodale, que es toda una tradición milenaria con los días de la comunidad aquí en el canal. Tengo que decir una cosa antes de empezar este video, porque sé que muchos van a tener la duda y en el momento en que estoy grabando esto no se ha pronunciado nada antes oficialmente, ni hay ningún sitio en el que uno pueda decir como indicaciones de que esto vaya a ser así. ¿A qué me refiero? Es que, ¿qué tal si ustedes tienen evolucionados? Este, tengo solo buscado a Totodale aquí, eso explica muchas cosas. ¿Qué tal si ustedes tienen evolucionados ya a su Feraligator? Por ejemplo, este que es 96. Este sería bueno que tuviera ese ataque adicional, ¿cierto? Hay gente que tiene el planteamiento de qué tal si cuando estemos en medio del día de la comunidad yo pongo nuevo ataque, ¿me dará eso el ataque especial? No lo sé, honestamente es algo que no se sabe todavía, no se puede decir de momento, ya que no hay ninguna prueba de ello. ¿Tiene sentido si fuese así? Además que sería bastante genial para los que ya tengamos algunos muy buenos evolucionados. Es una buena oportunidad, que muchas veces sucede que en medio del día de la comunidad, este, uno, bueno, o sea, no en medio, pero uno tiene ya algún evolucionado de antes o cosas así, es una manera de traerlos de vuelta, ¿saben? Eso me gusta. Francamente no hay otro indicador de nada de que esto vaya a ser así. Lo que sí les digo es que esto se va a saber hasta que una de dos cosas suceda, porque técnicamente no se ha revelado el movimiento especial secreto de Terraligator, que obviamente va a ser Hidrocañón, este, puede que cuando revelen el movimiento especial secreto digan, oh, y además si les pones el movimiento adicional, pues no sé, es el momento en el que pueden decirlo, y si no lo dicen del todo se va a saber hasta que Asia, creo que es el primero que va a jugar en esta ocasión día de la comunidad nuevamente, así que hasta ese momento no se va a poder saber, y pues nada, es un poco lo que es, así que, no, para que lo sepan, este, estén pendientes, eso sí, a Twitter, y aquí en el canal obviamente estaré diciendo cuando ya se sepa al 100% de sí, poniendo el ataque adicional pueden conseguirlo o no, para que estén pendientes, sepan que sí, es una duda en mi mente también, pero no, nadie lo sabe de momento, ¿ok? Pero bueno, eso es todo con ese tema, pero ¿qué les parece si empezamos de una vez? De hecho, la mejor manera de empezar, como siempre hacemos, es con los horarios, que de hecho los están viendo aquí, es toda una tradición hacer el grafiquito de los horarios, ahí pueden ver las horas respectivas de sus países de inicio a la izquierda, arriba de cada grupo de países, para que tengan en mente en que el momento comienza, recuerden que son cuatro horas, son tres horas del día de la comunidad en sí, o sea, mayor cantidad de spawns de Total en este caso, y pudiendo conseguir el movimiento, durante las tres horas pueden evolucionar y conseguir el movimiento, y hay una última hora, una hora adicional en la que a uno le permiten evolucionar todavía, y así poder conseguir el movimiento también, lo que está bastante cool, y pues uno puede aprovechar bastante, la verdad es que sí. Aparte de eso, podemos ver los shinies de la familia de Total, la verdad es que me gustan bastante, son shinies que en lo personal yo creo que son, Total siempre ha sido de mis iniciales favoritos de toda la vida, pero creo que además el shiny lo lleva a otro nivel, la verdad es que me gusta bastante la idea de cómo los hicieron, el verdecito se nota bastante, me gusta que lo a rojo cambia azul, no sé, es un shiny que se nota bastante y gusta, no es un cambio ahí súper radical y extraño, y por último el movimiento exclusivo que es tipo agua, obviamente es de Hidrocañón, no lo han revelado oficialmente como les digo en el momento que estoy grabando esto, pero es que a ver, es Hidrocañón. Luego tenemos que ver los bonus que aquí pueden ver en la página principal, que además pueden ver que todavía dice movimiento exclusivo, súper misterioso, Hidrocañón, este Pokémon destacado Total, obviamente un cuarto de distancia en las eclosiones, es brutal, y más ahorita que estamos en medio de un evento, ya vamos a hablar de esos bonus también, cebos de tres horas, lo que está bastante bien, que es todo un clásico, de hecho vamos a volvernos aquí al juego para que tengan ahí ese toto del, este, mientras tanto. Ahorita parte del día de la comunidad, y durante ese día de la comunidad vamos a tener no solamente los bonus de día de la comunidad, dígase cuarto de distancia y este cebos de tres horas, sino que también vamos a tener por cada eclosión que hagamos el doble de caramelos, y por cada eclosión que hagamos el doble de polvos estelares, y eso ahí, en ese punto específico, es lo mejor de todo, honestamente es brutal, es una mezcla de cosas muy muy buena, porque vamos a tener muchos caramelos por cada eclosión, un máximo creo que son de 65 caramelos que pueden salir, y este doble polvo estelar, que es un máximo creo, si no me equivoco, de 9800, algo por el estilo que uno puede conseguir, lo que es muchísimo, obviamente, ojo, estamos hablando del mejor de los casos, porque los huevos, cada uno de los tipos de eclosión tiene un rango de posibilidades de polvo estelar, pero en los huevos de 10, con la máxima posibilidad, conseguirían uno de más o menos 9800, lo que es una barbaridad, francamente, de polvo estelar, sin mencionar que doble de caramelos para todas las cosas que colisionen, sin importar que sea eso, mejor no puede ser, ¿cierto? Pero, a eso se le agregan otras cosas, obviamente, cosas básicas que mencionar, y las quiero sacar del camino de una vez, obviamente, vaya espinia para los totals, si no tienen tantos caramelos, obviamente, incienso para que salgan más spawns, entre más spawns salgan, más chances de shinies habrán, porque están viendo más posibilidades, están mirando más totals, y caminar, caminar, este es el día de la comunidad de búsquense un sitio en el que puedan hacer un buen recorrido largo para que cuente rápido esas eclosiones, porque ustedes lo que van a querer, bueno, ahorita yo no lo tengo así, pero ustedes lo que van a querer es tener todas las eclosiones posibles que puedan hacer, sea que tienen incubadoras normales o lo que sea, ahorita, de hecho, hay varios packs en la tienda que tienen muchas incubadoras, es una buena oportunidad para eso, este, y eclosionar todo lo posible, yo en lo personal, de hecho, probablemente continúe con los huevos de 7, y eso es otra cosa que quiero agregar a esto, porque la gente cree que después del evento de navidad ya no salen los bebés de ahí, no sé si los bebés todavía salen de los huevos de 7 kilómetros, todos los bebés todavía salen de los huevos de 7 kilómetros, así que todavía pueden conseguir todas las diferentes cosas que salían dentro del evento de navidad, lo único es que en el evento de navidad había una posibilidad adicional, pero les digo, hice una eclosión ahorita, después del evento de navidad, y este, 8 de 9 fueron bebés, el otro fue un miel, bueno, tenía que ver, tenía que ver algo así, pero siguen teniendo un buen ratio de aparición en las eclosiones, obviamente uno puede tener mala suerte y solo lo salió desde Alola, pero bueno, en fin, ustedes entienden las cosas, lo que digo es, no solo piensen en los huevos de 5 y de 10, que son los del evento actual, los de 7 son una muy buena opción, ¿ok? Una cosa importante que decir, y siempre hay que mencionarlo con este tipo de eventos, recuerden que el cuarto de distancia solo se aplica cuando el huevo no se haya puesto en la incubadora hasta el evento, cuando empiece el evento ponen el huevo en la incubadora y ahí tienen su distancia reducida, si ya la tenían incubando desde antes, no cuenta, por ejemplo, todos estos no van a reducir, bueno, estos se van a eclosionar antes de eso, obviamente, pero si ustedes tienen alguno en la incubadora antes de que empiece el evento, se queda con la distancia que tenga hasta que lo eclosionen y pongan otro a eclosionar, este, digo, es lo que es, pero tómenlo en cuenta porque es importante, y hablando de distancias de eclosión, que esto es súper importante para que tengan un poco una idea de las posibilidades, bueno, se pueden ver aquí la tabla de distancias de eclosión con un cuarto de distancia, obviamente distancia normal 10, 7, 5 y 2, eso no hay nada que decir ahí, con un cuarto de distancia tendríamos que los de 10 van a ser 2.5, obviamente, 1.75 los de 7 kilómetros, 1.25 los de 5 kilómetros y 0.5 los de 2 kilómetros, por otro lado, si usan super incubadoras, tendremos un cuarto de distancia más lo que reduce la super incubadora, que creo que es 0.67 si no me equivoco, vamos a tener que los de 10 kilómetros van a pasar a solamente requerir 1.65, lo que es brutal, los de 7, 1.16, brutal de nuevo, los de 5, 0.83, ya es que no es nada, y los de 2, 0.33, aunque a ver, yo no pondría 1 o 2 kilómetros en una super incubadora, por más evento, por más corta distancia me hace tontería, pero bueno, lo que sí les digo es que, ojo, que ustedes pueden hacer una buena cantidad de posiciones, porque caminar un kilómetro en todas esas horas es muy sencillo, pueden hacer 2 o 3 rondas fácil, 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 obviamente dependerá de las posibilidades y los sitios donde estén yendo, pero el chance de farmear polvo estelar y caramelos e intentar, y eso es otra cosa, farmeo de babies shiny es brutal, sin mencionar farmeo de Krogon que en los huevos de 5, aunque obviamente es bastante más complicado, ya que hay tantas posibilidades, farmeo de Skorupi en los huevos de 10, y farmeos de los shiny respectivos que salen en esos dos tipos de eclosiones, es bastante alto, y ustedes van a poder estar farmeando haciendo eclosión, tras eclosión, tras eclosión, aunque sea con la incómoda gratuita, porque sé que no todo el mundo tiene la situación de tener las 9 cosas eclosionando al mismo tiempo, porque no tendrán incubadoras o lo que sea, igual tienen el chance de que sea 0.83 o los huevos de 5, y sacarlo rápidamente, 0.83 no es nada, así que, digo, tienen un buen chance bastante bueno que aprovechar durante este día de la comunidad, que creo que no hay que dejar pasar, francamente. Y bueno, eso sería básicamente todo lo que tenemos para este día de la comunidad, ven, hay un montón de cosas en las que pensar, desde el tipo de eclosión que queramos hacer, este, el tipo de incubadora que queramos usar, sea que tienen o no superincubadoras, para poder intentar farmear todo lo posible, una cosa que no mencioné, y se me estaba olvidando un poquito, el trozo de estrella es fundamental si van a hacer eclosiones en particular, igual siempre viene bien, siempre vendrá bien, porque van a estar capturando un montón de totodails, pero si van a también estar eclosionando, tengan trozo de estrella puesto, para que no solo sea el polvo estelar adicional que ya nos están dando, sino que se multiplique adicionalmente con el trozo de estrella, y tener ahí sí el full farmeo de polvo estelar a como Dios manda, que la verdad es que pueden conseguir una buena suma, yo que ustedes tomo un screenshot antes y después, para saber cuánto polvo estelar hicieron, porque tienen el potencial de hacer muchísimo, muchísimo durante este evento, pero nada, si les parece bien, dejámoslo por acá, y si les gustó, dejen ese like, suscríbanse para más, estén pendientes para lo del ataque, que les dije que eso todavía no se ha revelado, puede que mañana digan algo, cuando digan que es hidrocañón, y pues nada, si te metí en este canal, que mañana es el episodio 1000 de Pokémon GO, y va a ser uno bastante especial, nos vemos en el próximo episodio, adiós. Sous-titrage ST' 501